Ahora que no te tengo Hago de recuerdo el aire que respiro Mi único sustento El agua que baña por fuera y por dentro Hago de recuerdo Ahora que me despierto entre sudor y viento Bailo en el silencio al compás del tiempo Escribo en mi vida corazones sin dueño ¿Por qué me faltas tú? Son palabras tatuadas en mi alma Como brazos que siempre me abrazan Como espinas de fuego me queman y abrazan ¿Por qué me faltas tú? Y echo de menos Ahora que no te tengo Hago de lamento Mi tiempo, sitio y único alimento Algo que me calma todos los deseos Hago de recuerdo Ahora que me despierto clavado en el miedo Veo cada mañana un arco iris negro Y cierro los ojos y al menos te veo ¿Por qué me faltas tú? Son palabras tatuadas en mi alma Como brazos que siempre me abrazan Como espinas de fuego que me queman y abrazan Porque me faltas tú Porque me faltas tú Y me faltas sobre todo Tu boca cerca de mi boca Como arena y agua Mar y espuma Como espuma Como palabras y sentimientos Como cielo y luna Mar y escarcha Como el firmamento que es eterno Como el sol que alumbra mi desierto Como mi sombra que va donde quiero Como tu aliento que solo es recuerdo ¡Oh! Cerca de mi boca Como arena y agua Mar y espuma Como palabras y sentimientos Como cielo y luna Como escarcha Como el firmamento que es eterno, como el sol que alumbra mi desierto Como mi sombra que va donde quiero, como tu aliento que solo es recuerdo Como el firmamento que es eterno, como el sol que alumbra mi desierto Como mi sombra que va donde quiero, como tu aliento que solo es recuerdo ¡Gracias!